Ahora le voy a presentar estas impresionantes imágenes que también ocurrieron ayer por la tarde atrás de la Universidad de las Américas. Son del momento en el que policías ministeriales iban a cumplir una orden de aprehensión contra el de la camioneta BMW, acusado de fraude genérico. El vehículo, el vehículo, bueno el conductor del vehículo se da cuenta que lo vienen persiguiendo y entonces como para evadir la justicia, acelera, se detiene, se echa en reversa y estrella la camioneta contra la de los ministeriales que se bajan armados a ejecutar la persecución. Es lo que está viendo en pantalla, es ahí cuando se detienen y cuando estrellan, él estrella la camioneta contra la de los policías ministeriales y pega, pega la carrera. El guardaespaldas, vaya, finalmente, no el guardaespaldas, el agente ministerial o los agentes ministeriales se bajan a perseguirlo y finalmente lo detienen. La Fiscalía del Estado de Puebla ha reportado que esta persona sí fue detenida, sí se ejecutó la orden de aprehensión y, dice la Fiscalía, que se encuentra, vaya, pues en este momento rindiendo cuentas. ¿Qué debería este hombre? ¿Qué debería? Me refiero, este, ¿cuáles serán todos sus delitos? Que fue capaz de actuar de esta manera como lo vio usted en pantalla contra los ministeriales.